Bienvenidos una vez más a este canal, este es el primer vídeo del año 2024, primero de todo, feliz año a todos y para empezar este año con muy buen pie y de forma un poquito diferente, mis compañeros me han preparado un documento con un montón de links a vídeos y clips relacionados con el tenis para que reaccionara en el canal con vosotros así que me pareció diferente, me pareció original y lo vamos a hacer todos juntos, así que vamos a empezar por el primero ¿Qué es esto? ¿Esto es una raqueta que se enchufa? ¿Esto existe? ¿Tiene para enchufar algo? O igual sí, hay dos puntitos ahí, ¿eh? Hostia, pues sí, ¿eh? No sabía que esto seguía existiendo, lo que estáis viendo es una especie de sensor que te mide o saca métricas de tus golpes cuando vas a jugar Lo interesante es que está incorporado dentro del tapón del grip de la raqueta Nosotros cuando hicimos un vídeo hace tiempo compré un sensor de estos externos, es decir, lo tenías que acoplar en la parte de abajo del grip Tiene sus pros y sus contras, os invito a que veáis el vídeo porque, bueno, tiene su gracia y te permite ver ciertas métricas y cierta evolución en tu juego, pero os recomiendo que veáis el vídeo porque ahí os explico todo súper bien detallado, incluso con algunas pruebas Tic-Tac-Toe, fútbol versus tenis A ver, ah, fútbol, pero fútbol americano, ¿eh? ¡Ay, es un tres en raya! ¡Qué bueno! Salí volando la raqueta Ok Ok Ay, que va a ganar el del fútbol Vamos, tiene que, ahí arriba Bien, 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 no, pero Vale, pues el del tenis tienes dos Ah, no, pero no va a ganar nadie porque ya está A ver, fácil no es Yo creo que sería más fácil incluso hacerlo con el balón de fútbol americano que con la raqueta y la pelota No sé, me es más fácil como lanzar así y darle a un objetivo que con la raqueta que es más complicado Pero bueno, tienes que tener muy buena precisión para poder jugar al tres en raya A ver, este es de Mr. Bean of Tenis A ver, vamos a ver En bicicleta, atravesando una red de tenis ¿Esto es real? Un ancho de 3,5 milímetros ¿Esto se puede hacer? Ay, ay, 300 veces que lo intentó el pobre Wow Ay, 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 que sí Ay, 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 ay Dios, que lo está haciendo Pero qué loco ¿Esto es posible? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Wow! Dios, qué equilibrio Increíble Qué cosas El punto de set más controvertido de la historia Mira, 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 mira Pone ahí la raquetita La manda Entonces, aquí es interesante porque Tiafou hizo un winner, ¿vale? Pero si os fijáis, hace el winner y va a tocar su cuerpo con la red Sabéis que cuando tú tocas la red con tu cuerpo, si la bola no ha botado dos veces Antes de que tú toques el cuerpo con tu red Es punto para el otro jugador el que no tocó la red Pero, ¿qué pasa? Que Tiafou tocó la parte de la red que no se considera red en singles Porque es una pista de dobles y la red está puesta para dobles también Pero en singles, esa parte de la red que justamente Tiafou tocó no se considera parte de la red Entonces fue punto para Tiafou Las otras doce formas de jugar al tenis de mesa What? Están jugando en una caja ¿Estáis viendo esto? Cuando la cosa no podía ir a peor y más complicado Esta gente se ha vuelo un montón, ¿eh? Ostras ¿Qué cracks? Fíjate que este es el que me parece más fácil ¡No! Mira esto Que le están dando en las barras de la escalera Esto es una barbaridad Tienes que tener una... Pues yo no sé que tienes que tener precisión Pero muy milimétrica, ¿eh? Muy loco, muy loco ¡Ay! ¡Qué dolor! Pobre niña Pobres recogepelotas, ¿eh? A veces se llevan cada golpetazo Oh, va a ver cómo está la nena Sí, lo había visto Luego de un besito, ¿no? Sí ¡Qué majo! Muy bien, Rafa Muy bien, así me gusta Compañerismo ¡Ay, una foto! Oh, por favor, es adorable Siguiente clip El momento cómico del comentador durante ese suceso A ver Ok, es public, reventando raquetas La buena noticia es que tiene un montón de otras raquetas Y sí, 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 rompe dos más Esto justamente lo hablábamos en el último vídeo, ¿vale? Son momentos que las emociones están en un pico muy alto Y por lo que sea en ese momento No son capaces de gestionarlo Y lo liberan así Porque es como que han llenado toda la mochila de presión Necesitan liberarla Y cuando hacen eso es como ¡Bum! Sacan toda la tensión que tienen Y en ese momento es cuando Se liberan y Pueden jugar un poquito mejor Un poco más descargados, ¿no? Es bonito verlo A mí no me encanta Hay gente que sí Que considera que es parte del tenis Creo que pueden haber otras alternativas Pero yo lo entiendo Entiendo que en momentos puntuales Pues pueda pasar eso A la marca no le hace ni gracia De hecho en 2017 Yonex Precisamente que es la misma marca de raqueta Que lleva él Puso una cláusula de que en los contratos Les podían penalizar y quitarles dinero De hecho Babrinka le puso un tuit No sé si fue a él Que le dijo Espérate ya verás la multita Que te va a llegar a casa Después de haber hecho todo esto Desconozco si todas lo hacen Pero Yonex al menos sí A ver Ay, me encantan estas cosas Están en slow motion Está guapa, ¿eh? La foto A ver The shot Uy Guau Imposible de llegar evidentemente Es una putada muy grande Porque claro Tú no te esperas esa dejada La bola toca la red Y cae súper corta Como una dejada Pero ¿Cómo corre? Guau Y con qué tacto, ¿eh? Mira que Bota Y claramente El otro estaba en Cancún ¿Esto es válido? Sí, sí Validísimo Rafa Nadal Magic A ver la magia de Rafa Nadal ¿Qué va a hacer? Va a hacer un golpe Entre las piernas Este golpe Tenemos un vídeo Practicándolo Y creo que si lo tienes Dentro del repertorio De golpes Te saca de De un gran apuro La verdad que A ver No es El golpe Que tienes que aprender Como básico Pero yo soy de las partidarias Que dicen Que contra más golpes Sepas dominar Mejor te puedes desenvolver En todos los partidos Y este es uno Que creo que va muy bien Aunque tengo que decir Que para mí Uno de los golpes Así también Muy mágicos De Rafa Nadal Es cuando hace El Banana Shot Que es un golpe así Lateral Con mucho efecto Donde ves que la bola Se curva Parece que va allá afuera Y luego entra dentro Muy cerquita de la línea Y te hace ese winner Guau Muy top Para mí Este momento También sería Uno de los momentos Que diría La magia de Rafa Ay esto 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 es muy Este es tan bueno Este clip Lo puedo ver Veinte veces más Y seguiría Riendome Y riéndome Porque es que es genial Bueno genial Pobre chaval Pero es muy bueno el clip Uno de un millón Que le da con el grip Que crack No 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 Buah chaval Esto es saber darle En el punto dulce Y en el punto perfecto Esto es mirar muy bien La bola Y darle bien ¿Es correcto? Si si Tu le puedes dar Con lo que tu quieras La raqueta Mientras eres con la raqueta Y la bola vaya al otro lado Le puedes Le puedes dar No parece fácil Aunque bueno A ver cuando jugamos Con el tenis pointer Que era la cuchara esa de madera Y el saber Que era más o menos lo mismo Pero con cuerdas Que son al final Abstracciones del punto dulce Para que practiques En darle el punto dulce Tampoco al final Fue tan complicado Simplemente hay que centrarse Mucho en mirar la bola Pero lo probaré La próxima vez Que vaya al campo Mi saque Antes de un partido ¿Ok? Oh muy buen saque Muy buen saque Ok Ah ya verás No le va a salir el saque Esto nos pasa a todos A todos no nos pasa Pero les pasa A mucha gente Que yo que sé Antes de un partido En tu entreno Pues sacas súper bien Te entran todas Unos saquetones De la vida Y llega un partido Y el brazo se te encoge Bueno creo que Ya lo hemos hablado En algún momento No hay forma De meter un maldito saque Es horrible Los nervios Lo que hacen Ala la raqueta A tomar por saco Ah buen trabajo de pies Ahí Preparando bien arriba Muy bien Muy bien Y muy bien Muy buen trabajo de pies Realmente es que El trabajo de pies Es súper importante Para estar activos Para poder reaccionar Bien a todas las bolas Para poder llegar Antes O mejor Porque cuanto Mejor llegues a esa bola Mejor posicionado Puedes llegar a estar Cargar y usar tu cuerpo Para impactar esa bola Y transmitirle O transferirle potencia A esa pelota El trabajo de pies Es algo súper importante En el tenis Y esta niña Bueno desde pequeña Ya lo está entrenando Cuando Medvedev Corre Hacia la cámara Se llevó la cámara Por delante Ostras esto Que pateó la cámara Pero esa cámara Vale muchísimo 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 dinero O sea le dice que la quite Porque casi Se rompe La mano Intentando darle O sea Entiendo el punto De Daniel En plan La cámara está ahí En una posición Que igual No es la ideal Porque puedo llegar A golpear A esa altura O puedo llegar A estar cerca Entonces la cámara Ahí no está bien puesta Patearla Me parece Muy feo Muy feo Porque esa cámara Primero vale mucho dinero Y luego es como feo Es una falta de respeto Y si me parece bien Que lo hablen Y que digan Oye pues igual La cámara ahí No está bien Igual elevarla Ponerla un poquito Hacia atrás En la parte de arriba Para que no pueda darle El jugador Y el jugador No se haga daño No sé si os ha pasado Cuando tenéis alguien detrás O algo detrás O la pared está muy cerca Es como que no haces El swing completo O te limitas Porque igual le das La sensación de que está muy cerca Y le puedes dar Pues igual también Le puede limitar su juego Pero ahí llegar a un acuerdo Y hablarlo bien Patear la cámara Me parece feísimo Feísimo ¿Por qué un tenista Necesita más de dos raquetas? Porque rompe cuerdas O porque la estampa Contra el suelo Y la rompe? Vamos a ver Porque rompe el cuerdaje Bien Por cierto Sabíais que Dependiendo de dónde rompas En la raqueta Puedes saber Si en tu mayoría Has estado impactando bien A la bola Y es que dicen Que si rompes Donde sería El punto dulce De la raqueta Es que mayormente Estás impactando bien ahí Pero si rompes En un lado O muy abajo Es que pues Igual no estás impactando Siempre donde deberías ¿No? Y yo creo que este chico Está impactando Un poquito demasiado A la derecha Haciendo un ace Sin la raqueta A ver Wow ¿Sabíais que esto es válido? Totalmente Porque ha impactado Y luego la raqueta Se le ha ido Diferente hubiese sido Si cuando las cuerdas Tocan la pelota Él no está sosteniendo En la raqueta Con la mano Pero La raqueta se le va Cuando ya ha impactado Y por lo tanto Es bueno ¿Qué crack, eh? 19 bolas de tenis En una mano No Es imposible Si yo apenas puedo coger tres Yo lo máximo Que he llegado a ver Son Cinco, seis En una mano En plan Rollo profesor Que te tira las bolas Seis A ver Una, dos, tres Hostia No, no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Wow No me lo puedo creer Es como una raqueta de tenis Tiene una raqueta de tenis En su mano A ver Lo va a conseguir Lo va a conseguir Lo va a conseguir Pero Para mí Si lo pusiera en vertical ¿No? En plan Para como si la sujetara No tendrían No estarían muy Ah, pues sí Ah, pues sí Muy bien Ah, no Ay, se le cayeron Pero, wow 19 ¿Cuántas sois capaces de sujetar vosotros? Porque yo Máximo Creo que son cuatro Entrenadores he visto entre cinco y seis Pero, ¿19? Es una locura Debe tener el récord este chico Seguro Vamos a por el siguiente clip La defensa Vamos a ver This defense What? Dios, se mete con todo el cuerpo, eh Qué loco Esto es muy loco ¿Estáis viendo cómo está jugando? Si parece Parecen jugadores de tenis Jugando al tenis de mesa Es una locura Mira cómo defiende El jugador de rojo Se tira bien para atrás Para que la bola Se relentice Y poderle dar Muy guapo Me encanta Cuando juegas contra tu entrenador Vamos a ver Tú corriendo de lado a lado Dándole con toda la potencia del mundo Y él medio cojo Medio lesionado Te las devuelve todas Esto Me ha pasado Y al final acabas fallando tú Bueno chicos Estos han sido los TikToks Que han seleccionado Para que viéramos aquí Han habido algunos Interesantes Otros muy divertidos Ha estado bien Ha estado diferente Original Si os gusta este tipo de vídeos Por favor Darle like Para que yo lo sepa Y podamos hacer incluso Una segunda parte Que vosotros mismos Seáis los que me mandáis TikToks A los que reaccionemos aquí En un vídeo a YouTube Y nada más Esto es todo En el vídeo de hoy Espero que os hayáis Entretenido un buen rato No os olvidéis de seguirme En mis redes sociales Arroba Soranogark Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo